Vamos a dar inicio a la conferencia y gracias por estar aquí presentes para la conferencia con ILAC. Tenemos a nuestro invitado especial, Rémi Cey, de la ILAC, que nos va a hacer la conferencia sobre los cursos y promociones que ILAC tiene para ustedes en cursos de inglés y otras opciones. Además de eso, yo, bueno, ya la mayoría me conocen. Mi nombre es Carmen Zelaya. Soy directora de Loversist Frontiers y ya han estado en contacto conmigo por e-mail o por WhatsApp. Y, bueno, espero que esto les sirva bastante porque la intención es que ustedes mejoren su inglés con la ILAC para que después yo los pueda ayudar con la matrícula en un college o en una universidad para hacer un curso académico al final. Entonces, esto es súper importante, tener la ayuda de una escuela de inglés para que ustedes vayan haciendo su inglés online. Entonces, al final de la conferencia vamos a responder las preguntas que ustedes nos hagan por el chat. Ya saben que pueden hacer las preguntas allí. Y yo al final haré una pequeña charlita también después que Rémi termine su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rémi. Gracias y bienvenido. Entonces, esperamos tu conferencia ahora. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo de venir acá. Mi nombre es Rémi Seis. Como les comentó Carmen, soy el encargado de reclutamiento de ILAC para Latinoamérica. Les vamos a hablar aquí. Vamos a tratar de no tomar tanto tiempo. Así que ya, bueno, están llegándose o algunos seguros trabajaron desde casa todo el día. Pero hay una presentación ahí bastante chévere. Les voy a hablar básicamente de tres cositas. Hablarles un poco de lo que es ILAC, de lo que ofrece, un poco de Canadá. También hablarles un poco de mi experiencia. Fui estudiante de ILAC. Fui estudiante de ILAC hace diez años. Hice todo el proceso que Carmen les acaba de comentar. Hice un programa de pathway en ILAC. Hice inglés, de hecho, desde el básico. Luego hice un college público acá en Canadá. Hice un postgrado de dos años. Y eso me generó finalmente una visa de trabajo de tres años. Ya con la cual hice todo un proceso de residencia, ciudadanía, ¿no? Ya tengo diez años acá. Entonces, bueno, voy a compartir aquí la pantalla para ya comenzar entonces con la presentación propiamente. Todos ven la presentación y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, chicos. ¿Qué es ILAC? ILAC es la escuela de inglés privada más grande del país. Es una escuela con 23 años en Canadá. A día de hoy somos la escuela privada más grande del país. La escuela abre sus puertos en el año 97. Anualmente recibimos 18.000 estudiantes internacionales. Hay sedes en las ciudades de Toronto y de Vancouver, este y oeste del país. Entonces, podemos, ya también vamos a hablar un poquito de las ciudades. Y tenemos principalmente un programa muy conocido, nuestro programa pionero, que es el programa de Padway, de University Padway, que es un programa que se llama de transferencias a las universidades o colleges en Canadá, ¿ok? En el cual nos vamos a enfocar un poquito. Estas son algunas fotos. La escuela tiene nueve sedes. La verdad que todas las sedes son sumamente modernas, cómodas, diseñadas para el espacio y para el aprendizaje del idioma. Ahorita justamente en Vancouver ya que comenzó la reapertura de la primera escuela en Vancouver, en Toronto todavía estamos con clases en línea. De hecho, una de las ventajas que tiene la escuela es que la verdad es muy espacioso y puede cumplir perfectamente ahorita con todo lo que son los protocolos que nos está pidiendo la provincia, ¿no? No pueden haber más de cuatro o cinco estudiantes por salón, las distancias, dos metros entre personas. Eso nos da una ventaja. Todos los salones de clases lucen normalmente así. Para las clases presenciales hay entre 15 y 18 puestos regularmente. Ahorita en la reapertura vamos a comenzar con un poco menos. Van a haber entre cinco, cuatro o cinco estudiantes por salón. Estamos en Toronto, ¿ok? Toronto suele ser una ciudad acá muy importante, probablemente la ciudad más importante del país en cuanto al tema financiero, al tema turístico. Es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad de un ritmo de vida acelerado, es una ciudad donde las principales empresas del mundo tienen los headquarters de Canadá acá en la ciudad. Es una ciudad sumamente importante aunque se pierde un poquito ahí en el color azul que le muestra las temperaturas. Es una ciudad con cuatro estaciones muy bien marcadas. Les digo, ahorita son acá las 8 y 13 de la noche y estamos a 30 grados en julio 8. Estamos en pleno verano. Ya desde básicamente mayo hay temperaturas con calor. Hago esta acotación siempre porque a veces pensamos que todas las ciudades de Canadá son pingüinos, hielo y osos polares todo el año. Realmente no es así. Acá vamos a tener una temperatura bastante caliente hasta septiembre probablemente. Ya luego viene el otoño que es una época muy muy bonita y luego el invierno. Entonces les podría decir que si hace frío en Canadá, entre diciembre y marzo, abril, en ciudades como Toronto, Vancouver, que es donde estamos nosotros, probablemente son estos 3, 4 meses de invierno frío. Nada para lo cual la ciudad no está preparada. Toronto, tanto Toronto como Vancouver son ciudades completamente preparadas de eso, para esto. De hecho, a veces paso, digo algo muy en broma y muy en serio, que es cuando me toca y bueno, voy mucho a Sudamérica, eventos, a ferias, a visitas. Y cuando estoy en ciudades como Colombia, como el mismo Lima, Perú en invierno, Chile, a veces suelo pasar frío más en esas ciudades porque no existe el tema de la calefacción. Por ejemplo, acá todo va a estar controlado por la temperatura donde entremos. Las ciudades tienen muchos pasos también subterráneos. Entonces el autobús, el transporte público tiene calefacción. Es decir, todo realmente está muy bien diseñado para lo que son los inviernos, ¿ok? Entonces no le tengamos miedo a esto. En Toronto estamos en una zona muy céntrica que es donde convergen las dos líneas de metro, que son esas que ven allí. Por ende les va a ser muy fácil el acceso y muy fácil la salida también, sobre todo para después de clases. Que siempre hay actividades, salimos a los sitios. Si después de repente estamos en época de que hay NBA, los juegos de básquet, salimos fácilmente al downtown, está el estadio básquet, está el estadio de béisbol, está el Cien Towers, el acuario. Está una fábrica muy famosa de cerveza. Está todo ahí en un centro muy turístico que de verdad se pasa muy bien. Esto es en este del país. Estamos en Vancouver también. Vancouver es completamente el oeste del país. Es un vuelo de Toronto a Vancouver de cinco horas. Cosa positiva, por ejemplo, si nos están escuchando, ciudades como Bogotá, Chile, Perú, todos hay vuelos directos. O al menos había hasta ahorita hasta la que llegó el COVID. Hay que ver cómo van a reactivar el Canadá, todo esto. Pero suele ser una ventaja con Canadá que tenemos conexión con casi todos los países de Sudamérica de manera directa. Se toca llegar primero a Toronto y después a Vancouver y vamos a elegir esta ciudad. Vancouver es una ciudad con un perfil completamente diferente. No nunca me gusta decir que es una ciudad mejor que otra. La verdad, Vancouver es hermosa, tiene mucho paisajismo, muchas montañas, también el mar, tiene ahí el mar Pacífico. Vancouver tiene una temperatura un poco más equilibrada, es decir, es menos caliente en el verano y es menos fría en el invierno. También una pregunta que es muy común, bueno, Vancouver es más cara que Toronto. Hemos escuchado eso, hemos leído mucho. Como estudiantes, esta diferencia probablemente no va a existir como tal, porque los servicios de HOMSE, por ejemplo, que ofrece la escuela, van a costar lo mismo en Toronto y en Vancouver. Un café en Starbucks se va a costar lo mismo en Toronto y en Vancouver. Vancouver tiene algo que sí es cierto y es que el real estate, es decir, cuando ya nosotros vamos a comprar una propiedad, las propiedades son más costosas. Si las comparamos con Toronto, por ejemplo, pero esto no, como estudiantes, esto realmente no nos va a afectar. Entonces, si venimos a hacer lo que es únicamente el idioma, porque después vamos a ir a hacer un college que puede estar incluso en otra provincia, que puede estar en Alberta, que puede estar en Manitoba, que puede estar en Halifax. Entonces, esto básicamente entonces no nos va a afectar como estudiantes. Ambas ciudades son increíbles, hay que ver un poco el perfil del estudiante, también es importante que de repente mirar a largo plazo que vamos a estudiar luego de educación superior, porque las ciudades nos van a ofrecer obviamente unas cosas más que otras, ¿no? Bueno, en general, razones para estudiar en Toronto, en Vancouver, en Canadá, sabemos, seguro ustedes ya han investigado muchísimo de Canadá, saben que estamos siempre en los países con mejor calidad de vida, ¿por qué? Porque sí, es una ciudad, a veces son ciudades que yo digo, no tienen nada extraordinario, sino que las cosas básicas fusionan muy bien y esto hace que el país realmente sea maravilloso, extraordinario, ¿ok? Es un país que tiene una educación, si la comparamos incluso con otros destinos, con Inglaterra, Estados Unidos, Australia, bastante, bastante accesible y de muy alta calidad. ¿Es un país donde hay muchísimos trabajos? Sí, es un país con 36 millones de habitantes, es un país que históricamente ha llenado el mercado laboral también con un sistema migratorio bastante estructurado y que pasa mucho por la educación y que pasa mucho por los colleges. Esto también es importante, los colleges en Canadá van a tener una figura muy preponderante. Acá siempre me gusta hacer un poco esta diferenciación de que el códex en Canadá no es un instituto técnico o politécnico como el que conocemos en Latinoamérica. Acá el códex se va a ofrecer diferentes tipos de titulación, incluso tú puedes sacar una licenciatura entre un códex que es un bachelor, puedes sacar posgrados, puedes sacar pregrados y los colleges, como son manejados a nivel provincial, siempre van a estar diseñados o siempre van a estar atendiendo la demanda que hay para cubrir los puestos de trabajo. Siempre se trabaja entre el ministerio, las industrias y los colleges. Es un país también muy seguro, sí, dentro, incluso por ejemplo Toronto, dentro de las metrópolis de Norteamérica, es la ciudad, está arrancada como la ciudad número uno en temas de seguridad y todo el país es un país increíblemente multicultural. También acá, bueno, cuando uno mira incluso el gabinete gubernamental, que por estas mañanas siempre da discursos en la mañana, ves que la multiculturalidad incluso desde el Estado se ve. ¿Por qué? Porque históricamente ha sido un país que ha sido construido en base a la inmigración y lo importante de esto es que hay una inclusión total. Aquí tú estás en tus ámbitos de trabajo, de estudio e incluso siempre vas a ver que hay personas con acento. Es parte del día a día, esto no te discrimina, esto no te hace menos, por el contrario, acá las oportunidades están bastante equilibradas para todos, ¿ok? Ya entrando en 100 programas, los programas que ofrecemos, tenemos programas, tenemos varios programas, ok, aquí dice 19 años en adelante porque esto es primeramente lo de adultos. Tenemos programas que van de la parte de inglés en general, tenemos programas que van para la preparación de exámenes internacionales, hay el TOEFL o Cambridge, negocios y programas de transferencias a las universidades y colleges canadienses, que es el que probablemente más nos interesa. Aquí te la voy a mostrar una tablita. ¿Cómo nosotros hacemos la experiencia del salón de clase? Bueno, a todos ustedes se les va a hacer un examen de nivelación, se dividían los salones por el nivel de inglés de cada uno de ustedes, por el perfil de edad también, los grupos de edades tratan de separarse, siempre están entre 19 y 22, entre 22 y 27 y entre 28 hacia arriba, y sobre todo por nacionalidad. Tenemos estudiantes de más de 90 países en AILA. Una pregunta muy común, bueno, listo, ¿cuánto dura el programa? ¿Cuánto me va a costar el programa? Primero, quiero recordarles que ahorita tenemos un 40% de descuento que lo vamos a encontrar a través de nuestro representante, en este caso, Oversea Frontiers, que está Carmen, que nos invitó hoy a dar esta charla, ¿vale? Si ustedes se van a la página de AILA, no van a encontrar ningún tipo de descuento. Esto debe hacerlo a través de ella como representante para que nos aplique un 40% de descuento de manera presencial. Esto es ya para, bien sea segunda mitad del año, o para el 2021, puesto que ahorita las clases están en línea, también les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, ¿cuánto dura el programa de AILA? Bueno, el programa de AILA va a durar dependiendo del nivel de inglés en el que tú empieces. Por eso es muy importante la asesoría, por eso es muy importante que tomemos el examen en línea, porque estos 17 numeritos que ustedes están viendo en pantalla, el examen los va a colocar, vamos a poner un ejemplo, en nivel 8. Si estoy en nivel 8, lo primero que debo tener en cuenta es que no llego a los niveles de avanzados, que son a partir del 10. Entonces, me toca hacer primero un par de niveles de inglés general. Y al pasar a los avanzados, voy a poder enfocarme en cualquier tipo de programa ya especializado, bien sea una preparación de Cambridge, de TOEFL OILS, un programa incluso de negocios, o el Padway, que es el que me va a servir para entonces conectarme ya con la educación superior canadiense. Entonces, el mínimo que puede durar un programa son dos semanas, el máximo son 48. Eso en función a cada uno de ustedes. Cada plan es diferente, cada perfil va a ser diferente. Una persona que llegue en el nivel 13, 14, de repente va a necesitar solo 12 semanas de inglés, mientras que alguien que esté en nivel 3 o 4 va a necesitar 10 semanas, 10 meses de inglés, por poner un ejemplo. Entonces, esto es bastante importante que recibamos todos una asesoría personalizada por parte de Carmen, que tomemos nuestro examen de nivelación, a ver en qué estamos, y en base a eso planificar nuestra estrategia. ¿Y cómo estudiar? ¿De qué hora a qué hora son los cursos? Bueno, estudiamos, son programas intensivos. Estamos todos los días de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. ¿Ok? Son 30 lecciones por semana. Si queremos un programa súper intensivo, tenemos un programa de 8 y media de la mañana a 3 y 15 de la tarde. Esto es un programa que normalmente recomendamos ya incluso para periodos largos, ¿ok? Para periodos cortos, perdón. ¿Por qué? Porque es mucha carga. Entonces, esto si queremos solo de repente un curso de 8 o 12 semanas, es cuando recomendamos tomar estos programas súper intensivos. Enfocarnos un poquito entonces ahora en lo que es el Padway, que es el programa de transferencias universitarias. Tenemos 85 convenios con todas las, bueno, no voy a decir con todas, pero sí con gran parte de las universidades o colleges en Canadá. Y dije al principio, nosotros tenemos sedes en Toronto y Vancouver, pero ustedes pueden venir a hacer el inglés y después hacer la transferencia a la universidad con apoyo de ILE, con apoyo de Overseas Frontier a cualquier parte del país. Y esto igual va a ser mucho en función de la asesoría que Carmen les dé. También como les dije, también mucho de esto va a depender mucho del perfil de nosotros. Alguien que, por ejemplo, esté obviamente especializado mucho en la parte de petróleo, le va a convenir hacer el idioma probablemente en Toronto y Vancouver, pero luego ir a buscar una ciudad como Alberta para hacer esta parte de educación superior. ¿Qué es el Padway? El Padway es un programa que nos va a ayudar a transferirnos de dos maneras a las universidades y colleges. Primero, nos va a ayudar a nuestras herramientas académicas. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es un típico programa donde nosotros vamos a ir a aprender el inglés y ya no. Acá me van a dar herramientas. ¿Cómo redacto un ensayo comparativo? ¿Cómo son las reglas APA de ese ensayo? Voy a comenzar a practicar, a hacer ensayos de 1.500 y 2.000 palabras y no voy a llegar por primera vez al college a hacer estos ensayos que son bastante largos y que uno los escribe muchísimo. Yo usé mi postgravo acá y les encanta que uno básicamente redacte ensayos de 1.500 y 2.000 palabras toda la semana. Me va a enfocar en eso, me va a enseñar todo lo que son técnicas de investigación, me va a comenzar a dar confianza en las presentaciones orales porque va a comenzar a presentar con grupos pequeños y no llegar a un aula o un auditorio donde de repente tengo una presentación por primera vez de 40 o 50 personas en un segundo idioma que no es el mío. Entonces, todo eso se va a enfocar en el programa. Esa es la razón número uno. La razón número dos de tomar el programa es porque este programa nos va a eximir básicamente de tener que tomar una ELSA o un TOEFL. El convenio que tiene la escuela de ILAC es que voy a ir al programa de ILAC y con ese certificado me van a aceptar en la universidad. Es parte también de lo que certifica la calidad de la escuela, que en 23 años ya hemos logrado que más de 80 universidades en Canadá acepten el certificado en lugar de una ELSA o un TOEFL. Tenemos también un equipo interno que trabaja mucho de la mano con Carmen en este caso. En el caso de que ustedes requieran alguna asesoría, tengan dudas, tengan preguntas sobre ciertos programas, podemos apoyarnos, obviamente no vamos a apoyar en Carmen, pero ya también cuando ustedes estén presencialmente en la escuela hay un departamento que también los puede guiar sin ningún costo, ¿vale? Esto es completamente gratuito. Si voy a poner mi caso, por ejemplo, yo llegué en un principio sin la idea de quedarme, venía por un curso bastante largo de 11 meses, pero en el camino cambió de opinión y un día fue y me senté con uno de los especialistas de Pathway y me hizo mi plan de estudio básicamente para el posgrado, ¿ok? Como hay estudiantes que ya simplemente vienen con ese plan definido, que comenzaron su proceso con Carmen desde su país de origen, de ILAC, luego voy a tal college, ¿puedo también ya llegar y de repente hacer algún seguimiento? Sí, no pasa nada. Eso no tiene ningún problema, ¿ok? De hecho, una de las grandes ventajas del programa. Bueno, ya para lo que son chicos también, si hay alguien en la conferencia que sea menor de 19 años o que esté viendo esto para sus hijos, también tenemos programas para estudiantes entre 16 y 18 años. No son programas muy diferentes, la estructura es la misma, son programas bajo el mismo sistema Cambridge de nosotros, son los mismos 17 niveles, es la misma progresión. Lo que va a cambiar acá es que obviamente los grupos de edades, los chicos entre 16 y 18 años van a estar ellos en una sede aparte, con sus calendarios de actividades. Y esto nos gusta a todos, a los padres primero a los chicos, nos gusta también a los estudiantes que ya son adultos, porque bueno, están en ambientes acorde a sus edades. Y los horarios de los chicos también van a ser un poco más largos, ya que son desde 10 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, llego a Canadá, ¿y dónde voy a vivir? Bueno, nosotros te podemos ofrecer ayuda en esto también, tanto en Toronto como en Vancouver ofrecemos, la opción más popular es la casa de familia, lo que conocemos como Homese. La Homese no es más que una familia que te recibe, que te brinda un cuarto, tiene ya todos los servicios incluidos, esto es muy bueno porque básicamente estás llegando a un sitio y no tienes que preocuparte por buscar un programa de internet, por comprar cosas, aquí vas a tener todo. ¿Cuál es la recomendación siempre? Llegan a una casa de familia, ya cuando estén acá, al tiempo, ya conocen el sistema, saben cómo moverse, de repente van a conocer, lo más probable es que conozcan a alguien más en la escuela también que esté igual que ustedes y terminen por ahí rentando de repente alguna pieza, es un proceso natural que pasa muchas veces, como hay personas que simplemente pasan la estalla completa, 6 meses, 8 meses, 10 meses, con la familia canadiense, porque esto además te ayuda en esa parte, en ese apoyo de venir acá, de no conocer el país, la ciudad, la cultura, esto te ayuda mucho a la adaptación. Dentro de estas casas también a veces hay otros estudiantes internacionales, también le gustan mucho a los estudiantes. Pero si también quiero de repente un poco más independencia, si no quiero vivir en una familia, quiero mi propio sitio, podemos ofrecerte también una residencia. Las residencias son un poco más costosas para que tenga unida una casa de familia, vale aproximadamente mil dólares canadiense al mes y las residencias van a estar por ahí en unos 1.600, 1.800, dependiendo de la residencia que vayamos a elegir. Pero bueno, nos dan eso, nos dan un poco más independencia, nos dan un poco más de cercanía, algunas residencias están bastante cerca del centro también y pueden irse hasta caminando a la escuela. Las casas de familias normalmente están a unos 45 o 50 minutos de la escuela, que es una distancia completamente normal acá. Esa es la distancia que te alcanza el metro. Yo mismo vivo a 45 minutos al norte y yo tengo una estación de metro al lado de mi casa, me monté en el metro, bajo mis 45 minutos y quedo 5 minutos de la escuela. Entonces es un poco la dinámica de la ciudad. Las residencias son increíbles. Esta es propia, por ejemplo, Dreamhouse es de ILAC, ya Parkside y Campus One son residencias que comparten varias universidades de la ciudad. Esas tienen buffet de comida, la de Dreamhouse de nosotros no tiene comida, pero tiene una cocina completamente equipada. Servicios como, bueno, quiero que me busquen el primer día del aeropuerto, todo eso lo podemos coordinar sin ningún problema, que me regresen también al final de mi experiencia. Quiero comprar un seguro médico internacional, la escuela te lo puedo ofrecer. La idea acá es que tú a través de tu representante, en este caso de Carmen, puedas tener todo ese paquete ya incluido cuando tú vengas acá, y que no tengas que preocuparte por mucho más. Actividades van a tener, como ya al principio, de todo para hacerles, va a ser muy fácil la salida de la escuela porque estamos en un punto excepcional para eso. Va a depender también mucho de la época. Obviamente en verano, como ahorita hay muchísimo que hacer, o bueno, hay obviamente mucho que hacer cuando no hay este tema del COVID. Podemos pasar el día haciendo canoa, yendo a la isla. Podemos ir al zoológico, podemos ir al safari, podemos ir a reservas naturales, que son acá increíbles. Podemos ir incluso a lo que más es la playa, que son días como en el lago. Podemos irnos de camping. Muchísimas cosas para hacer, ¿vale? Mientras que en invierno también van a hacer otro tipo de experiencias. Queremos irnos de excursiones. La escuela también te va a ofrecer tours los fines de semana para la parte francesa de Canadá, para las famosas cataratas de Niagra, para la parte de Estados Unidos. Estamos en Vancouver también para la parte oeste de Estados Unidos. Seattle, la Rocky Mountains, todo esto lo vamos a tener, ¿vale? Y por último, lo que quiero presentar ahorita un poco también es, bueno, ¿cómo estamos haciendo el pito? Ustedes se preguntarán, bueno, y ahorita está el COVID, ¿cómo estamos trabajando? Bueno, Ayla Kiss nació ahorita en el mes de marzo en base a todo esto del COVID. La escuela pasó a ser ahorita completamente una escuela en línea. Algo que sí me gusta hacer mucho énfasis es que Ayla Kiss no es una plataforma como plataformas bastante conocidas que hay en el continente donde tú haces tu propio plan de estudio, donde no tienes interacción, no. Ayla Kiss es básicamente el mismo programa de Ayla que tiene 23 años. Son profesores dando la clase a tiempo real. Tú vas a tener un horario todos los días, que ahorita les voy a explicar este cuadrito que hasta acá vamos a poner un ejemplo, de 8 y media de la mañana, 10 y media de la mañana, de lunes a viernes. Ese es tu horario de clase. Tú te conectas en esta plataforma que es Zoom, en la que estamos conectados nosotros ahorita y tú vas a ver la clase en tiempo real con un profesor nativo, con el mismo profesor que hace tres meses y que tiene probablemente cinco o diez años siendo profesor de Ayla, impartiendo el currículo de Ayla, impartiendo el programa de Padway de Ayla. Algo muy importante es que si tenemos ahorita el plan de iniciar un college o una universidad en septiembre o enero en Canadá, podemos hacer el programa de inglés en línea y la universidad está aceptando el certificado. Tenemos esa ventaja solamente hasta enero, que los colleges y las universidades no lo van a aceptar. Tenemos además un costo bastante adquisible ahorita los costos en línea. Valen una cuarta parte de lo que normalmente te puede valer un curso presencial, pues valen 125 dólares canadiense a la semana. ¿Cuál es la idea de esto? Que comencemos en casa, que aprovechemos el tiempo ahorita de la cuarentena. Incluso si estamos trabajando, terminemos el trabajo a las cinco o seis de la tarde y nos conectemos a la plataforma y adelantamos al inglés y más adelante podamos venir de manera presencial. Ese cuadrito que están viendo en pantalla que es un poco confuso, básicamente fíjense en la primera línea, la que dice Toronto y esas son las cuatro clases que se ofrecen al día. Se ofrece una clase que va de ocho y media a once y media, se ofrece una clase que va de doce de doce de mediodía a tres de la tarde, una que va de cinco de la tarde a ocho de la noche y una que va de nueve de la noche a doce de la noche. Ya si ustedes están en otro país, por ejemplo, están en Lima, nos vamos a fijar de la hora Bogotá. Entonces tengo mi hora Bogotá es a las siete y media pero es simplemente una diferencia horaria, no es una clase diferente a la de Toronto. Mi hora Lima es de siete y media a diez y media, de once a dos, de cuatro a siete o de ocho a once. Entonces tenemos además flexibilidad, tenemos un programa que nos está ofreciendo la opción de interacción porque en mi plataforma van a estar conectadas doce o quince estudiantes de diversas partes del mundo. Entonces es una experiencia muy cercana realmente a lo que es la clase en persona, obviamente sin estar acá en el contexto país, ¿no? Acá, bueno, tiene un poco la imagen de cómo puede lucir una clase, los profesores tratan de que haya muchísima interacción. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Eso fue un poco la presentación que quería pasarles, no fue muy larga, la verdad, la voy a hacer un poquito dinámica y que, bueno, sé que seguro tienen preguntas si tienen preguntas, dudas sobre todo el programa de inglés, sobre cómo vamos a hacer esta transferencia sobre el país, sobre Canadá, háganos las preguntas que, bueno, estamos acá Carmen y yo para responderse. Sí, estoy esperando que me escriban aquí las preguntas, pero de todos modos... Igual si quieras agregar algo, Carmen. Sí, en realidad quisiera hablar un poquito sobre el overseas y creo que vale la pena que les ponga un PowerPoint mío, ¿no? Sobre la presentación del overseas ahora. A ver si aparece algo ahí. No, no, no. Sí, ya se ve. Sí, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, yo soy Carmen Celaya del overseas frontiers, directora del overseas y quería agradecer a Remy por la presentación muy buena. una de las cosas para los que no conocen mis servicios es que somos una agencia dedicada a la consultoría de educación para estudiar en Canadá y ayudamos con las matrículas y con servicio de consultoría en general y todo es gratuito. Nuestro servicio es gratuito. No cobramos un centavo del estudiante para ayudarlo con esta consultoría y vemos de acuerdo al perfil del estudiante qué es lo que es mejor para ustedes para que ustedes estudien aquí en Canadá y les damos varias opciones para que ustedes se escojan curso y claro, la opción de inglés que es importante la queremos hacer con ILAG con ustedes. Los cursos normalmente para los cursos que nosotros ofrecemos son en todo Canadá son certificados de un año diplomados de dos años con un bacharelato de cuatro años posgrados hasta MBAs también y cursos de idioma y Summer Cups. Tenemos convenio la Oversus tiene contrato con más de casi 40 instituciones en todo Canadá. Entonces nosotros hacemos la matrícula directamente con la escuela pero para eso muchas veces necesitamos que se tenga ya la matrícula hecha con la ILAG o con una escuela de inglés que para poder hacerles a ustedes la carta condicional. Entonces por eso es la razón que nosotros estamos queriendo que ustedes conozcan la ILAG y que es lo que la ILAG ofrece en términos de cursos porque ellos son reconocidos por muchas universidades college también entonces si tú te matriculas yo les hago la matrícula los matriculo en el curso de inglés con ILAG y al mismo tiempo los matriculo en el curso académico entonces ya saldría ya ustedes tendrían la carta condicional con la cual pueden hacer inclusive su visa para poder venir a Canadá. Otro detalle es que para hacer esas matrículas yo les pido a todos los estudiantes que me manden por e-mails histórico escolar de la secundaria o de la universidad ya traducidos necesito un comprobante de inglés para poder matricularlo y puede ser IELTS, TOFOL o Lugolingo y en este caso puede ser la matrícula con ILAG ok que también dependiendo de la escuela o la institución que ustedes escojan para estudiar después de hacer el curso académico en el curso de inglés yo voy a necesitar esa matrícula para poder darles a ustedes la carta condicional. A todos los colleges y universidades van a pedir una matrícula que no es muy cara muchas veces es de 100 a 200 dólares y el claro pasaporte y un resumen. Entonces esos son documentos importantes que ustedes coleccionen y después me los manden por email aquí van mis datos para quien no los tenga muchos de ustedes han recibido emails míos o han recibido comunicación por whatsapp también ahí queda en la tela para que ustedes me contacten entonces les estoy dando tiempo para que ustedes hagan sus preguntas en el en el chat no sé si hay alguna pregunta a ver déjenme ver sí hay varias preguntas allí ya entonces vamos a pasar a responder las preguntas si Alex dice bueno costo del programa de apagación online cuáles son los requisitos o entregar algún documento que indique mi nivel de inglés mira los requisitos ahorita básicamente si es el programa en línea no necesitas visa lo cual es genial básicamente es que mandes tu inscripción y ya el costo del programa actualmente el costo del programa es de 125 dólares canadienses por semana más 100 dólares de costo de registro que es un pago que se hace una sola vez ok eso es el costo actual cuánto va a durar mi programa bueno para eso podemos hacerte un examen en línea Carmen ya te puedo enviar luego el link para que hagas el examen referencial y de esa manera sabemos cuál es tu nivel de inglés y cuántos niveles podrías hacer ok porque como dije al principio cada perfil cada caso va a ser diferente si tú de repente estás en un B1 eso son unos 6 meses de inglés para completar el programa pero si estás en un B2 ya son 3 meses nada más entonces hay que ver bien en dónde estás eso era para Alex que preguntó eso perfecto bueno Natalia está preguntando buenas noches cuánto cuenta con algún sistema de financiamiento que podamos acceder para personas que den muy altos recursos si empiezo inglés en línea desde mi país y no cuento con visa canadiense con ustedes puedo tener ayuda en ese trámite bueno si quieres yo lo respondo vale sí nosotros de la Oversis trabajamos con dos o tres consultores de inmigración que son credenciados aquí en Canadá IRRC especialistas en inmigración entonces ellos te pueden orientar con esa parte de las visas pero en realidad para hacer tu curso de inglés no lo vas a necesitar para visa ahorita solo para cuando ya estés preparada ya para entrar en el curso académico entonces para el curso de inglés no necesitas visa con la ILAC así que ellos los precios ahora están promocionales no sé si Remy mencionó precios pero sí si ahorita están en 125 dólares canadiense si llegases después a querer hacer un programa presencial bueno la escuela te emite también cartas que soportan tu aplicación para la visa como tal perfecto hay algunas opciones de digamos de descuento o de que se llaman scholarships en las en las escuelas o en las universidades pero esto no es no son integrales o sea no es para que la no no quiero que la gente piense que aquí este van a venir a conseguir becas integrales no hay no hay esa posibilidad lo que hay son becas parciales y muchas veces es de poco dinero entonces al año entonces tienen que estar preparados económicamente financieramente para venir a estudiar en Canadá no hay como conseguir una beca integral en Canadá para para conseguir especialmente una beca estudiante bueno a no ser que ustedes tenten una beca en su propio país muy pro beca para estudiantes internacionales correcto Jorge Escobar pregunta buenas noches muchas gracias por la presentación mi pregunta es ¿qué sucede si por algún motivo no se llega al puntaje mínimo pedido por el college luego de estudiar en el day lab ¿cuándo se iniciaría el curso? mira los cursos de Padui específicamente inician cada 15 días el resto de los cursos inician cada lunes Jorge realmente puede que de repente no logres el nivel el último nivel en el primer mes pero siempre lo vas a lograr ¿por qué? porque básicamente no es no es que tengas una oportunidad para dar un examen no es básicamente tú tienes que completar el programa entonces tú listo de repente te costó un poco más que otra persona que lo hizo muy rápido pero tú siempre vas a tener la oportunidad de completar el programa con nosotros como dije al principio algunas personas necesitan 6 meses otras van a necesitar 8, 9, 10 meses eso va a depender de qué nivel de inglés tengas tú y cómo vayas en su progreso pero siempre siempre que cumplas con los requisitos de nosotros de progresión que cumplas con tus clases tu trabajo tus buenas notas en exámenes lo vas a lograr no te preocupes por eso muy bien Mario Miranda pregunta ¿cuántas semanas dura cada nivel de inglés? 4 semanas cada nivel dura un mes ok creo que hay otra pregunta Fernando Estrada los pagos los pagos sí los pagos se realiza cada semana lo mínimo que puedes contratar son dos semanas tú pudieras ir pagando cada dos semanas sí eso sería básicamente exención es decir compraste dos semanas a la segunda semana tú tienes que indicarnos que tú vas a hacer dos semanas más para que se te facturen y así sucesivamente pero no es que tú te vas a inscribir por 20 semanas y vas pagando de dos en dos no así no simplemente tú te inscribes por un número de semanas se factura y si luego quieres más semanas se hacen las extensiones sí bueno yo recomiendo que lo hagan por mes porque cada nivel es mensual que si no no tiene sentido hacerlo cada dos semanas mejor que lo hagan por mes ya pero hay gente que también puede hacer ya por algún periodo si es un nivel básico que tienen pues ya pueden hacerlo por dos tres meses por lo menos para que ya tengan ya seguro el curso y ya se programe para eso correcto correcto ya bueno entonces creo que no hay más preguntas por el momento y cualquier duda ustedes ya saben que pueden comunicarse conmigo por whatsapp por por email y estaré muy contento de responderles y muchísimas gracias Renny por tu conferencia ha sido muy buena no gracias a ti Carmen por la invitación rapidito antes de nada más de irme que veo que Alex preguntó que cuántas horas a la semana lleva el curso en línea bueno son básicamente conectado a la plataforma son tres horas diarias todos los bloques de lunes a viernes son de tres horas ok y pregunta Jorge también si si hay la posibilidad de comenzar en línea y luego transferirse a Canadá completamente esa es de hecho la idea del programa en línea ahorita que los estudiantes comiencen ahorita adelanten y ya luego cuando se vuelva a abrir la frontera los estudiantes ven ok y Vanessa no el costo el programa no tiene costo el examen en línea no tiene costo exacto eso es importante que ustedes sepan porque les voy a pasar el link después a ustedes para que hagan la prueba del examen en línea para saber su nivel de inglés y ya así pueden ponerlos en el grupo que corresponde al nivel de ustedes para poder hacer la audición y la bueno ok entonces me parece a mí que ya no hay más preguntas y agradezco a todos por estar presente en esta conferencia muchas gracias muchas gracias gracias a todos bye bye hasta luego